El universo o al menos lo poco que conocemos es un lugar de dimensiones increíbles, grandes galaxias, planetas gigantes y estrellas de dimensiones cíclopeas abundan en este inabarcable espacio, pero siempre hay alguno que gana en cuanto a dimensiones. El vasto universo es un lugar inimaginablemente sorprendente, aunque mucho se hipotetiza y se teoriza acerca de la historia, las características, la composición y el funcionamiento de este. Lo cierto es que prácticamente no sabemos nada sobre él, nos creemos muy grandes, no, pues la realidad muestra algo considerablemente diferente y somos muy pero muy pequeñitos en el universo. Número 1. La red cósmica. Aunque poco suele hablarte sobre ella, en la comunidad científica existe un gran consenso en la que la llamada red cósmica es la cosa más inmensa que puede existir en el universo. Se trata de una masiva estructura organizada que comienza a nivel estelar y cubre todas las cosas ávidas del universo, aunque como decían los astrónomos, rara vez la mencionan debido a la complejidad de semejante escala. Digamos que es una especie de andamio infinito, repleto de cúmulos y supercúmulos de galaxias, las cuales están rodeadas de materia oscura y que se asemeja a una infinita telaraña tridimensional. Número 2. Radiogalaxias. Las radiogalaxias y sus parientes Cázares, Radiointensos y Blasars son tipos de galaxia activa muy luminosas en frecuencia de radio. La emisión de radio es debida a la radiación sincotron, impulsadas por los discos de acreción de los agujeros negros masivos. Las radiogalaxias son galaxias activas con enormes emisiones de radio con alta interacción entre chorros de materia gemelos y un medio externo modificado por los efectos de la llamada dirección relativista. La radiogalaxia más grande conocida es la 3C236, que ubicada en la constelación Lío Menor tiene 40 millones de años de luz de diámetro. Número 3. Exoplaneta más grande. Este planeta fuera del sistema solar, por eso la denominación de exoplaneta, fue descubierto por los astrónomos en el año 2005, orbitando alrededor de la estrella GQ Lupi, ubicado a una distancia proyectada de alrededor de 100 unidades astronómicas, 100 veces la distancia entre la Tierra y el Sol de su estrella acompañera, dándole un periodo orbital de quizás unos 1200 años. Los científicos sugieren que GQ Lupi b tiene un radio alrededor de 3.5 veces el de Júpiter, lo que significa que es el exoplaneta más grande jamás encontrado. Número 4. Estrella más grande. Uy Scuti, es una estrella hipergigante. Con un radio que es alrededor de 1700 veces más grande que el Sol, lo que le convierte en una de las estrellas más conocidas del universo. Para que te hagas una idea, si esta estrella sustituyera al Sol, su borde estaría más allá de la órbita de Júpiter, mientras que el gas y el polvo que fluye desde la estrella se extenderían más allá de la órbita de Plutón. Número 5. Nebulosa más grande. También conocida como 30 Dorados. Esta nebulosa se encuentra a 170.000 años de luz de la Tierra en Gran Nube de Magallanes, una pequeña galaxia satélite que orbita a nuestra Vía Láctea. Se trata de la región de formación estelar más activa y compleja conocida dentro de las galaxias del grupo local. Número 6. El espacio vacío más grande. En 2004, los astrónomos descubrieron una gigantesca región de espacio vacío en una serie de mapas creados por el satélite Wikilson de la NASA, que escaneaba con exquisito detalle el fondo cósmico de microondas o radiación sobrante del Big Bang. Es una región del universo descubierta por o recibida como señal de microondas que tras su análisis resultó ser extraordinariamente grande y fría en relación con las propiedades esperadas de la radiación de fondo de microondas. Número 7. Júpiter. Otra de las estrellas más grandes. El punto, que abarca 1.800 millones de años luz, está extrañamente desprovisto de estrellas, gas, polvo e incluso materia oscura. Si bien has visto vacíos anteriores, los investigadores permanecen desconcertados en cuanto a cómo se formó exactamente uno de este tamaño y escala. Número 8. Galaxia más grande. Nuestra galaxia de la Día Láctea tiene alrededor de 100.000 años de luz de ancho, pero esta es una dimensión bastante normalita para una galaxia. Para que te hagas una idea, la galaxia más grande conocida, llamada IC 1101, es 50 veces más grande y unas 2.000 veces más masiva que nuestra Día Láctea. Número 9. Agujero negro más grande. Ton 618 es un cuásar hiperluminoso localizado en el podo norte galáctico, en la constelación Canes Venatici. Es probable que contenga el agujero negro supermasivo más grande descubierto hasta ahora, quizás con una masa de 66.000 millones veces la masa del Sol. Número 10. Los gases galácticos más grandes. En 2010, los astrónomos que utilizaban el telescopio espacial Fermi descubrieron estructuras colosales que emergían de la Día Láctea. Estas enormes manchas, que solo se pueden ver en ciertas longitudes de ondas de luz, tienen una altura de 25.000 años luz, un cuarto del ancho de la Día Láctea. Los investigadores creen que las burbujas son el resultado de un frenesí de alimentación antiguo que experimentó el agujero negro central de nuestra Día Láctea, lo que resulta en enormes eructos de energía. Número 11. Supercúmulo más grande. Nuestra Día Láctea es solo un pequeño miembro de una gigantesca colección de colecciones de galaxias conocida como la Niaquea. Aunque no tiene límites formales, los astrónomos estiman que contiene alrededor de 100.000 galaxias con una masa total de unos 100.000 billones de veces la del Sol y se extiende por más de 520 millones de años luz. Número 12. Colección de cuásares más grande. Los cuásares son fenómenos que surgen cuando un agujero negro situado en el núcleo de una galaxia comienza a absorber toda la materia que encuentra en su cercanía. En este proceso se produce una gigantesca cantidad de energía liberada en forma de ondas radio, luz, infrarrojos, ultravioleta y rayos X, lo que convierte a los cuásares en los objetos más brillantes del universo conocido. Número 13. Lo más grande del universo. Esta superestructura gigante de galaxia mide 10.000 millones de años luz de ancho y podría contener miles de millones de galaxias. Se denomina así por ubicarse entre las constelaciones de Hércules y Corona Boreal y se trata de la estructura más grande y más masiva conocida en el universo observable. Número 14. Manchas Alfa-Lima. Son manchas de enormes concentraciones de gas que se encuentran en el universo y en sí constituyen cortas fases en el nacimiento de los cúmulos de galaxias. Visto de otro modo, son como amebas gigantes que flotan en el universo, una cosa llena de gas y de un tamaño equivalente a los 200 billones de años luz aproximadamente. Número 15. El vacío de Bots. También conocido como el gran vacío, muchos le consideran el lugar más aterrador del universo. Es una inmensa región del universo con forma esférica de un diámetro de aproximadamente unos 250 millones de años luz. Se cree que se formó a partir de la unión de varios vacíos y unas 2.500 galaxias del tamaño de la nuestra estarían allí. Número 16. El supercúmulo de Shapley. El supercúmulo de Shapley es el más grande que se conoce en su tipo, por ello hay quienes mencionan esto como la cosa o el objeto más grande conocido por el hombre. Se estima que el tamaño de este supercúmulo es equivalente a 4.000 veces a la de la Vía Láctea y se compone de numerosas galaxias, las cuales se mantienen en movimiento y se sostienen gracias a la fuerza de gravedad.